Al otro lado de la conexión tengo a una de las primeras autoras en destacar en Amazon y que en 2015 fue finalista con su título Cartas a una extraña. Curiosamente fue la novela más vendida de ese concurso. Bienvenidos a los que estáis al otro lado y Mercedes Pinto Maldonado, Conexión Málaga. Bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación y colaborar conmigo en este proyecto por título Así gana el Primo Literario de Amazon y consejos de otros ganadores y finalistas. Nada, estoy encantada de estar aquí contigo y con todos los que quieran acompañarnos. Yo tengo aquí anotados los títulos de los libros que tienes publicados hasta ahora, que los voy a citar, espero no olvidarme de ninguno. El Talento de Nano, La Última Vuelta de Skyfe, Maldita, Pretérito Imperfecto, El Fotógrafo de Paisajes, La Caja Mágica, Hijos de Atenea, Cartas a una extraña, que es la protagonista de este encuentro, Mensajes desde el Lago, Una de las Tres, Melodía para un Forense y El Quinto Culpable, de un total de 12 libros. ¿Me dejo alguno? Bueno, ya van 14, pero en verdad, en verdad, es que no sé cuál te has dejado. Uno de ellos sí lo sé, es de relato, que es Perlas y Pimientas. Ese no lo has citado. Y otro que no sé, no me acuerdo. Con este catálogo, ¿te dedicas exclusivamente a escribir? ¿Vives de tu literatura? Sí, sí, sí. ¿Cuándo empiezas a escribir y cuándo publicas por primera vez? Pues mira, yo empecé a escribir como hace unos 20 años, por ahí. Pero, bueno, yo escribir he escrito siempre, desde que aprendí. Siempre he estado con mis libretas y mis historias. De hecho, la primera novela la escribí con 15 años. Pero vamos, eso nunca se publicará, porque es horrible. Pero bueno, yo siempre he escrito. Lo que pasa es que voy a escribir algo en serio, a ver si soy capaz de llegar a los lectores y tal. Entonces me animé con una novela juvenil, que es El talento de enano. Y eso fue, o sea, empecé a publicarla, creo que fue a escribirla, como en el 2003. Y conseguí publicarla en el 2005, creo. Con esa novela empecé, ese fue mi comienzo. Y fue con una editorial de estas de pago, cosa que no le aconsejo nunca a nadie, menos ahora en estos tiempos. No es que la experiencia fuera mala, en verdad. Porque finalmente conseguí lo invertido, lo recuperé de sobra. Pero claro, al final, como te diría, publicar así es descorazonador. Porque te sientes muy solo en todos los sentidos. Pero ahora es diferente también, ahora con las redes es diferente. Ya habían empezado las redes, de hecho yo empecé en ese momento. Pero no estaba, el mundo indie y el mundo del autopublicado no estaba tan, no era tan conocido como ahora. Entonces no fue una buena experiencia, la verdad. Sí, te entiendo. Mis inicios también fueron con una editorial de pago, aunque no, llevo mucho menos tiempo publicando que tú. Pero entiendo perfectamente a qué te refieres. Luego aparece Amazon y lo cambia todo. Y vamos todos para allá. ¿Por qué decidiste presentarte al premio? Pues fue casi una casualidad. En realidad yo no confiaba, no es que no confiara en el premio ni tal. Si no es que en general yo no confío en premio, no confío en absoluto. He tenido alguna experiencia que, no digo que todos estén amañados ni muchísimo menos, pero muchos sí. Y eso es un hecho. Y yo sabía que por mi perfil iba a ser muy difícil que alguien, no sé, me atendiera o realmente tuviera en cuenta mi obra en un concurso. Para un jurado medio digno. Entonces no confiaba. Pero esto de Amazon lo pensé. Digo, bueno, en verdad siempre me ha ido muy bien con ellos. Conocía ya gente dentro de Amazon. Y digo, bueno, la tenía escrita. Y fue casi una casualidad de, bueno, yo voy a probar. Pero no inscribí la novena pensando en el concurso. Ya estaba escrita. Fue algo que dije, bueno, pues... Y tenía ofertas de editoriales antes. Pero digo, voy a probar. Y nada más. Fue eso. Sin ninguna confianza. Lo di todo, ¿eh? Eso sí te lo digo desde el principio. Fue duro. ¿En qué consistía el premio en tu edición? Ese lote de cosas que, por ejemplo, ahora está la fuente económica, la producción del audiolibro y demás. ¿Te acuerdas? Sí, pues era todo eso. Creo que eran 5.000 euros, dólares, creo. No me hagan mucho caso. Sí, creo que eran 4.500 dólares en tu edición, creo. Pues un lector electrónico, la traducción al inglés, que era muy importante para mí. Pero bueno, yo no gané el premio. Pero eso me parecía muy interesante. Y no recuerdo qué más. El audiolibro, ¿cierto? También. No, el audiolibro en aquel entonces. Creo que estaba empezando, ¿eh? De hecho, el mío está en audiolibro. No me acuerdo, ¿eh? Pero tampoco me haga demasiado caso. Es que hace tiempo ya, no recuerdo bien. Pero bueno. ¿Cómo fue esa famosa llamada de finalista? Cuando te llamaron para comunicarte. Bueno. Pues muy bonita, verás. Yo cuando... En el tiempo que estuvo el libro en el concurso, hasta que falló el jurado, pues el mío fue el más leído, el más comentado, en fin. Yo en verdad tenía cierta esperanza de ganar. Además, como en el principio, fue la segunda edición, creo, la segunda vez que se compró el premio, pues tampoco, como te diría, no tenía demasiada experiencia. No sabía... Pensaba realmente que solo contaban los comentarios, el número de ventas. Se había vendido muchísimo. A mí me pilló en Estados Unidos. Y yo, como dormía, ya como bien sabes, allí se duerme cuando están aquí despiertos. Y al revés, yo cuando me levantaba y veía lo que había ocurrido durante el día, no es que no me lo podía creer. Se vendió. Pues el libro, una cosa, un despegue increíble. La verdad que... Y yo pensaba que iba a ganar. La verdad. Tenía esa esperanza, ¿por qué no? Era el más vendido, era el que más se había... Estaba muy publicitado en todas las redes. Bueno, tenía muchísimas reseñas. Pero no fue así. Primero me llaman diciendo que era finalista. Era finalista. Me llamó Paola, que era la que en aquel momento se encargaba de Amazon Publicing. Y me dijo... Bueno, cuando me dijo que era finalista, ya pensé, voy a ganar. Y cuando se falló el premio y vi que no había ganado, me volví a llamar diciendo, no te preocupes porque queremos tu libro, queremos... O sea, que realmente fue como ganar. O sea, aunque no recibí el premio, la verdad que me trataron muy bien y mi libro se tradujo al inglés, audio libro... O sea, que... Muy bien, la verdad. Una experiencia magnífica. ¿Recuerdas en esa segunda edición que el premio pues estaba todavía arrancando la cantidad de obras presentadas? No, no lo recuerdo. Vale, no pasa nada. Sí que ha sido algo que ha ido exponencial. Pero, por ejemplo, me faltan datos para añadir a este proyecto sobre las primeras ediciones. No lo recuerdo. No pasa nada. ¿Qué promoción hizo Amazon de tu obra finalista? Uf. Increíble. Yo es que creo que mi obra... Ya te digo que aunque no gano, no sé los motivos. Pues, pues, el jurado decidió que la otra era mejor. No lo sé. Pero sí es cierto que lo dieron todo por mi obra. Creyeron en ella desde el principio y, de hecho, como te digo, Amazon Publicing la contrató y a mí como autora me dieron muchísima promoción. De hecho, me llevaron a la Feria del Libro de Guadalajara, a México. ¿Qué te digo? Muchísima promoción. Ellos mismos en sus plataformas me promocionaron. Me llevaron a la reunión de autores de Madrid, que también donde... También me promocionaron mucho. Me hicieron vídeos. En Amazon hay vídeos de mi libro y míos. Lo dieron todo y siguen haciéndolo después de tantos años. ¿Qué oportunidades llegaron a partir de tu nombramiento como finalista? Pues, aunque sea triste decirlo, pero lo más importante... Triste, no, no sé por qué, pero bueno, es la parte más frívola. Lo más importante fue la cantera de lector. Eso, por supuesto. Y llegar a muchísimos países. Pero eso, ¿qué significa para un autor? Que empieza a ganarte la vida y a tener que olvidarte de llegar al final de mes, ¿no? Entonces, eso fue lo más importante porque, además, cuando un libro tiene tanta promoción y llega tan lejos, tira del resto de los libros. Y tú como autor, yo como autora, empecé a ser más conocida. O sea, mi cantera de los torres se abrió al mundo entero. ¿Cómo fue la experiencia de publicar con la editorial Amazon Publishing? Porque creo que tu único título que firma con ellos no es Canta Soma Extraña, ¿no? Porque, si no estoy equivocado, forma parte de como una trilogía o novela relacionada y tiene más títulos con ellos, ¿no? Sí, tengo con ellos tres. Y de hecho, repetiría, ¿eh? Repetiría. Sí, muy buena la experiencia. Buenísima. En ese... Sí, dime. No, que en ese aspecto comparto contigo que mi título, el que resultó ganador, también está con ellos y el proceso de edición, la atención que muestran en la novela, la comunicación contigo, es algo que se aprende muchísimo y es muy bonito. De hecho, yo ya tenía experiencia con otras editoriales, grandes editoriales, y no han tratado mi obra ni muchísimo menos con la exquisitez que la han tratado ellos. En todos los sentidos, en corrección, portada, promoción, o sea, yo ya tenía experiencia con otras editoriales como Planeta, por ejemplo, o Ediciones B, y bien, pero como con, bueno, bien, con matices, eso habría que matizarlo, pero como con ellos, con ellos, y yo estaba muy re celosa porque yo decía, vuelvo a caer otra vez, me iba muy bien como autoeditada, digo, otra vez voy a entregar un libro a una editorial, otra vez voy a estar esclava de esto y tal, pero no fue así. Por ejemplo, dices que fue traducida también a otros idiomas, o eso solo formaba parte del premio... No, eso no era, el finalista, yo no sé ahora, los finalistas no teníamos, digamos, el único premio era el lector electrónico que nos regalaban. Contigo firmaron porque tenían un interés paralelo en tu novela. Exactamente, firmaron porque se seguía vendiendo, seguía, el libro iba muy bien, y conforme, claro, conforme iba escalando puestos en libros en todos los sentidos, en otros países, pues ya se tradujo al inglés, al francés, al italiano. Qué bien, con Amazon Crossing, ¿no? Entiendo. Sí. ¿Qué arreglarías, añadirías o cambiarías en futuras ediciones del premio o en su funcionamiento o relacionados con el premio para que sea más suculento para el autor que participa? Sé que acabamos de pasar un nivel en la entrevista y es un poquito difícil esta pregunta. No, no es difícil, sí por soñar. Dices, ¿qué añadirías? Pues que hoy iba a añadir, pues yo no sé, pues que se pudiera traducir a los 10 principales idiomas, por ejemplo, o que se, pues verás, más dinero en el premio, que fuera más económicamente mejor dotado, que se, pues no sé. Bueno, imagínate los derechos de una serie. Cosa que no depende. Cosa que no dependen de nosotros, ¿no? Claro. Bajo tu experiencia, ¿qué crees que debe tener un libro que participa en el premio literario de Amazon para llamar la atención de la organización y tener opciones a, por lo menos, a llegar a ser finalista? Pues, originalidad. Yo creo que principalmente tiene que ser una historia original. Buscan historias originales. Y de hecho, yo he tenido algún libro que creo que no, que hubieran estado interesados en él, si no hubiese sido, porque era una historia que pensaban que era muy parecida a otra que ya tenía, antes de lo que te digo. Y eso me hizo pensar, digo, y de hecho no se parece, puede parecer el argumento, en verdad ninguna historia que es original se parece a otra, aunque en el fondo pudiera parecerlo. Pero claro, ellos pensaban, este es un tema que ya acabamos de tratar con otro autor. Entonces, no es que no nos interese la autora o la obra, sino que en este momento esa obra puede ser como una repetición de una anterior. Yo creo, y eso demuestra que la originalidad les interesa muchísimo. Pienso. Quizá buscan esa chispa, eso nuevo, eso que rompe moldes o diferente, ¿no? Yo creo que sí, eso principalmente. Luego muchas cosas que el autor, en verdad, me imagino que tienen que ver que el autor y también una pequeña proyección, que es un currante, que en redes pues tiene una buena imagen, que tiene seguidores, todo ese tipo, a lo mejor no lo sé. Pero yo creo que sobre todo la originalidad, bien escrito, no que esté súper bien escrito, como muchas veces la gente, no, ya están los correctores y ya te ayudarán ellos. Si la historia es muy buena, se entiende bien y es coherente, tiene redonda, sobre todo original y muy redonda, muy, yo creo que eso es lo importante, pero es que eso es lo importante para cualquier novela. Dentro y fuera del premio, como hemos hablado con otros compañeros que han pasado por esta entrevista. ¿Alguna vez te has planteado, ahora que han pasado ya unos años del premio, ha ido cogiendo forma y demás y ha evolucionado, volverte a presentar con otro título? Sí que me lo he planteado, sé que ya no sería igual. Ah, claro. La primera vez en todo siempre es la misma. No, porque es así. No sería igual, porque ni yo soy la misma, ni el momento es el mismo, ni yo le dedico ya tanto tiempo a las redes. Pero sí que me lo he planteado. Y por qué no, si es que no tienes nada que perder, más que nada. Es que si yo ya tengo pensado autopublicar, no voy a aceptar ningún contrato editorial. Pues si aprovechas el tirón del concurso, ¿qué más va? Así que no hay nada que perder presentándose. Hay una idea preconcebida de que el mero hecho de participar en el concurso te da una visibilidad extra comparada a los libros que se publican fuera. O sea, tú pudiste ver que eso es cierto. Sí, en mi caso sí fue así, por supuesto. Ya te digo que yo trabajé muchísimo, ¿eh? Muchísimo. No sabes los banners que yo tenía, la cantidad de cosas preparadas para la promoción en todas las redes posibles. Pero sí, desde luego da muchísima visibilidad. El hecho de que estés concursando, para empezar, ya hay una organización pendiente de tu título. Alguien se lo va a tener que leer o alguien va a tener que hacer un seguimiento. Si el libro va bien y va teniendo lectores y va teniendo comentarios y tú promocionas un poco, pues solo eso ya es un plus a si estás solo. ¿Crees que esa visibilidad se debe quizá más al hecho de que el autor que participa está comprometido con que quiere mover su libro quizá en otro nivel para acompañar su participación? Y el autor que lo lanzara al premio literario se olvidara, ¿tendría visibilidad también o no? ¿Qué crees? Si el autor se olvida, pero no, no es malo. Pero es que ni en un concurso, ni con que estés con editorial, ni con la mejor del mundo. Hoy día, yo creo que tristemente, pero un libro va de la mano del autor. Es como, es así. No es como en otra época, digamos, en el siglo pasado, que ahí estaba el libro y tú no tienes por qué saber nada del autor, solo su nombre. Eso no tenemos que olvidar. Sí, era para romper con esa baza de que hay gente que el premio indiscutiblemente es participar, te da visibilidad. Pero hay gente que lo achaca simplemente al hecho de participar. Pero yo creo que viene más debido a que, como participas, el autor está como predispuesto a mover su libro. Y esa es la visibilidad que te da el estar en contacto con otros autores, el estar en contacto con blogs, foros que tratan sobre el premio. Entonces viene en entrevista, pero ¿por qué estás participando en el premio? Todo ese tipo de cosas. Es todo como un mecanismo, una rueda que es muy interesante aprovechar y más para los autores jóvenes en la plataforma que están empezando, que tienen un corto recorrido. ¿Qué consejos le darías a alguien que estuviera pensando en participar en futuras ediciones con un libro? Pues, te lo resumo, que lo hagas, ya. Sí, sí. O sea, yo, siempre que me han preguntado, estoy pensando en participar, tengo un... Participar. Ahora, otra cosa diferente es que no todos los autores somos iguales, ni tenemos la misma idea de lo que es triunfar o vivir de esto. Hay gente que prefiere mil veces una editorial tradicional, clásica. Entonces, no. Si tú, si tú, lo que estás persiguiendo es estar con una gran editorial y, en fin, eres otro tipo de autor. Pero si eres un autor de tu tiempo, que ya sabemos cómo son las cosas ahora, que lo indie, o sea, el ser independiente no es un estigma para nada, todo lo contrario. Si eres así, si tú quieres ser independiente y, no sé, controlar tu obra y tal, vamos, participa, pero seguro, seguro, seguro. Me has comentado que no eras mucho de creer en premios literarios, en concursos y demás. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué piensas sobre el premio literario y su transparencia? ¿Hasta dónde llega para ti? Pues, mira, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Independientemente de que a veces haya dudado de alguna actuación, porque es normal, sobre todo si estás participando, es normal que haya cosas que se escapen a tu entendimiento. Y como tenemos esta tendencia a, no sé, a creer en las conspiraciones y tal, no lo sé. Independientemente de eso, hay veces que he pensado, esto no lo tengo claro, ¿no? O esta otra cosa me parece un poco oscura, tal. Bueno, eso, aparte, tengo un gran respeto por el concurso. Y tú dirás, ¿cómo puede ser eso? Pues sí. ¿Por qué? He conocido a la gente que está adentro. Cuando me tocó a mí, cuando yo fui finalista, conocí a mucha gente, sé cómo son. Sé que son gente, la mayoría jóvenes, muy emprendedores. Gente que hacen todo por un motivo. No es por favoritismo, seguramente porque a lo mejor consideran que una obra u otra, a lo mejor no por la calidad, sino porque puede tener más proyección. O porque, ¿sabes? No creo que sus criterios sean, pienso, hayan tenido en ningún momento un criterio de favorecer a un autor en concreto. Otra cosa, como te digo, diferente, es que si tengan un equipo de marketing y tal, que digan, bueno, esta obra puede ser mejor o ha sido más afectada, yo que sé, pues en un grupo de lectores. Pero no interesa más esta, porque tiene una proyección más internacional, porque, ¿sabes? ¿Qué criterios crees que pueden emplear para seleccionar a las cinco finalistas? Yo creo, creo, originalidad de la obra. Como hemos mencionado. Sí, creo que también, por supuesto que esté bien escrita y que se vea que hay un escritor detrás, que no sé, algo así, un boom. Y que vean que la obra es muy universal. Universal no en el sentido histórico, sino que tenga una proyección muy mundial, muy que pueda ser leida en Alemania. Como en Estados Unidos, como tal, que no sea muy de ruñera, ¿sabes? Aunque sea muy buena. ¿Me explico? Sí. Creo que esas cosas sí, porque eso es como que le abre un abanico, pues no sé, pues una posible serie, un tag, traducciones, todo eso hace que tenga más juego. Pero eso es una opinión personal, por la experiencia que he tenido, pero no sé. Sí, se trata de esto, de estas entrevistas. Ninguno tenemos la verdad absoluta. Eso es lo que primero hemos transmitido al lector de este libro, que ha llegado a este vídeo por ese enlace. Y que son experiencias para que ellos saquen sus propias conclusiones de lo que cada uno nos ha podido vivir en nuestra diferente edición. Bueno, pues Mercedes, estoy muy a gusto de hablar contigo, pero estas entrevistas, esta entrevista ha llegado a su fin y te agradezco muchísimo la información que ha dado. Y conmigo. Porque aunque han sido unos minutitos, creo que se ha dado de información muy valiosa y que puede servir de mucho a esa gente que le interesa, que está pensando en participar y le interesa todo el tema sobre el premio literario de Amazon. También me ha gustado mucho verte así en persona, aunque sea a través de una pantalla, porque habíamos tenido a lo mejor algún breve contacto en redes, pero ha sido muy superficial. Y nada, a partir de ahora decirte que sabes dónde encontrarme, que te debo una. Y nada, que te mando un abrazo para Málaga y que agradezco mucho que hayas aceptado para este proyecto. Ha sido un placer, de verdad. Nada, otro abrazo para ti. Muchas gracias, Emael. Un saludo. Venga, y mucha suerte a los participantes.